Menos 3 menos menos 7 por 5 es igual a cual de estos resultados? En este problema se tiene una resta y una multiplicación. Primero se realiza la multiplicación antes de la resta, es decir, se repite menos 3, entonces se repite el signo menos y se multiplica menos 7 por 5 menos 35, porque menos por más es menos y 7 por 5 es 35. Luego estos dos signos pueden multiplicarse, menos por menos más, se repite menos 3, menos por menos más 35, 35 menos 3 es 32. La respuesta de este ejercicio es el inciso E.